Jungle Cruise, la nueva película de Disney, nos adentra a una aventura por la jungla en compañía de Dwayne Johnson y Emily Blunt. Esta cinta está inspirada en la atracción del mismo nombre que se encuentra en varios parques temáticos de Disney alrededor del mundo y es una de las atracciones originales del parque que fue inaugurado en 1955. De hecho, el primer capitán fue el mismísimo Walt Disney quien ideó esta atracción para todos los visitantes que nunca antes habían ido a un safari, pero de inspiración para crear esta atracción que actualmente tiene 66 años, en realidad, nació de la serie de documentales llamada True Life Adventures, especialmente del capítulo El León Africano, pero la película de African Queen también tuvo muchísimo que ver con la creación de esta atracción. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y yo seré su capitana en este crucero. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí me encuentran en Instagram como marianacost. Así que si están listos para embarcarse en esta aventura, en este video les encontraremos algunas curiosidades de Jungle Cruise. Jungle Cruise no es la primera película basada en una atracción de un parque temático de Disney, de hecho hay varias, pero seguramente la primera que se les viene a la cabeza cuando escuchan esto es Piratas del Caribe porque se volvió una franquicia súper exitosa y cabe mencionar que fue precisamente esta película el punto de partida para poder desarrollar Jungle Cruise. Ya que se busca recrear el mismo éxito y quisiera hablar más de lleno de este asunto, pero eso vamos a dejarlo para el siguiente punto para hablar a detalle de todo esto. Pero regresando al tema de las películas basadas en atracciones, aunque las otras no tuvieron la misma popularidad que Piratas del Caribe, no podemos olvidar tampoco la Torre del Terror con Kirsten Dunst que aunque fue una cinta para la TV, en realidad fue la primera película de Disney basada en uno de sus juegos de los parques temáticos. También está Misión a Marte basada en una atracción que ya ni existe, Dinosaurio, la mansión embrujada protagonizada por Eddie Murphy, Counterverse y Tomorrowland que fue la más reciente con George Clooney. Ahora sí, retomando el tema de Piratas del Caribe, como les decía, esta cinta influyó muchísimo para que Jungle Cruise pudiera existir y es que Dwayne Johnson publicó un post en Instagram hace tres años que cuando vio por primera vez La maldición del Perla Negra quedó tan inspirado que soñó con algún día poder hacer una película basada en un viaje legendario y fue precisamente con Jungle Cruise que vio la oportunidad perfecta para hacerlo. Y es que cabe mencionar que Dwayne Johnson no solo protagonizó esta película sino que también fue productor de ella, así que estuvo muy involucrado en todo el proceso para que ocurriera. Y creo que la referencia más grande hacia Piratas del Caribe la encontramos en los villanos, pues en ambas historias fueron maldecidos con la vida eterna luego de querer tomar algo que no les pertenecía. A unos los tomó el mar y a otros la jungla y curiosamente con el tiempo ambos adquirieron la apariencia del lugar que los tomó. Aparte de la película de Piratas también encontraron inspiración en otras cintas de aventuras como La Momia, Romance in the Storm de African Queen con la que tiene varias similitudes en su historia como el hecho de que un capitán de barco lleva a bordo a una dama de clase alta con la que se la vive peleando pero al final terminan enamorados y además no podemos pasar por alto de esta cinta que el vestuario de Dwayne Johnson lo tomaron precisamente de aquí. Si observan es idéntico al de Bogart. Y por último también está Indiana Jones que creo es la más evidente de todas. De acuerdo con el equipo de producción de esta cinta tomaron la estética, además de que el personaje de Emily Blunt está muy influenciado por el de Harrison Ford. Desde principios de los años 2000 han intentado echar a andar una película basada en esta atracción. Incluso antes de esta versión final que todos conocemos ahora, en el 2011 intentaron echar a andar otra película que era totalmente diferente pues para empezar era protagonizada por Tom Hanks y Tim Allen. La historia también era muy diferente y al final nunca se supo por qué no ocurrió esta versión pero lo que sí les puedo asegurar es que fue restrita totalmente de pies a cabeza. Emily Blunt siempre fue la única opción para el papel de Lily pero tenerla a bordo de esta embarcación no fue nada fácil. Dwayne Johnson le reveló a The Hollywood Reporter que ha sido fan de su carrera desde que la vio en El Diablo Viste a la Moda pero que además de admirarla como actriz le gustaba mucho la personalidad que se le veía en las entrevistas y por eso anhelaba tenerla a bordo de esta película. Pero el problema comenzó cuando le mandaron el primer guión ya que no obtuvieron respuesta alguna. Incluso Sean Bailey, el jefe de Walt Disney Studios, le envió una carta para convencerla pero tampoco recibieron nada. Aunque la verdadera razón por la que Emily no contestaba es porque quería tomarse un merecido descanso. Pero como estaban determinados a conseguirla, Dwayne Johnson grabó un video donde le decía lo importante que era que ella estuviera en esta película además de que era la única opción. Blunt admitió que el video se le hizo un detalle lindo pero fue hasta que el director le contó personalmente que Jungle Cruise tenía influencias de Indiana Jones y Romance in the Stone fue que la terminaron convenciendo para que leyera el guión y finalmente se uniera a la producción. Una vez dentro, Emily Blunt llegó con varias notas en el guión y una de las cosas que pedía era que eliminaran la historia de fondo de Lily ya que los personajes masculinos aventureros de otras cintas no cuentan con una. La actriz puso de ejemplo a Indiana Jones a quien solo se le conoce por ser un arqueólogo rudo pero no hay más detalles acerca de su vida así que como creyó que era innecesaria la explicación de cómo se convirtió en una exploradora pidió que dejaran fuera todo esto para que hubiera más momentos de acción en la jungla. Si bien la película se ambienta en el Amazonas la realidad es que fue filmada en Hawaii y Atlanta. Para crear portobelos se instalaron en kawaii en la cima de una colina donde construyeron un set tan majestuoso que la cuenta de twitter de Walt Disney Studios lo describió como uno de los sets más impresionantes y masivos jamás construidos desde cero y la verdad es que solo hace falta ver este vídeo para creerlo ya que todo lo que vemos ahí fue construido especialmente para la película y se llevaron meses haciéndolo y aunque sería una atracción perfecta para todos los visitantes lamento decirles que todo fue desmontado una vez que terminaron. Como otras tantas películas, Jungle Cruise también se vio afectada por la pandemia pues su estreno original estaba previsto para el verano del 2020 pero llegó hasta el verano del 2021 o sea que prácticamente sufrió un año de retraso. Al final el estudio tomó la decisión de lanzarla tanto en los cines como en Disney plus a través de premier access que como ya saben tiene un costo adicional y se prevé que su estreno en la plataforma para todos los usuarios sea hasta el 12 de noviembre pero recientemente ha habido una polémica enorme respecto a que este tipo de películas de Disney se estrenen de manera dual o sea tanto en los cines como en la plataforma y es que Scarlett Johansson hasta demandó a Disney por incumplimiento de contrato por transmitir la película de Black Widow en su plataforma y no exclusivamente en las salas de cine como se estableció desde un principio especialmente porque su salario se basaría de lo que obtendría en taquilla y pues al haber hecho esto la actriz está perdiendo mucho dinero pero la razón del por qué les cuento esto que no tiene nada que ver con jungle cruise es porque han habido rumores de que Amazon y hasta Dwayne Johnson podrían también demandar a Disney por la misma razón sin embargo en una entrevista reciente con Collider Hiram García uno de los productores declaró que la decisión del lanzamiento dual fue una decisión muy fácil pues querían que las personas eligieran la mejor opción para verla para que así no se sintieran incómodos yendo al cine debido a la situación que aún seguimos viviendo así que probablemente aquí el caso no se repita porque el productor habló por todos o quién sabe si al rato muestran su inconformidad los actores Metallica la banda de heavy metal también formó parte del soundtrack de jungle cruise si no lo notaron hay una versión orquestal de nothing else matters la cual se puede escuchar durante la escena del flashback donde nos cuentan la historia de los conquistadores con la tribu y cómo es que terminan con una maldición esta inusual colaboración del baterista Lars Ulrich con el compositor de la banda sonora de la cinta James Newton Howard surge porque el presidente de Disney Studios Sean Bailey es un gran fanático así que la idea fue de él esta es apenas la segunda película live action de Disney que cuenta con un personaje gay el primero fue LeFou de la Bella y la Bestia pero McGregor el hermano menor de Lily es un pequeño paso más de Disney porque de representar a la comunidad LGBTQ en pantalla sin embargo la elección de Jack Whitehall para este papel no fue muy bien recibida por la audiencia pues una de las principales quejas es que un hombre heterosexual no debería tener este papel que además fue muy estereotipado sino que debió ser para alguien de la misma comunidad incluso personalidades de la comunidad mostraron su molestia cuando se supo esta noticia el comediante James Barr a través de un tuit comentó súper emocionado acerca de este gran momento para la familia LGBTQ y Jack Whitehall es asombroso pero cuando hay tantos amigos míos que son rechazados para papeles heterosexuales porque hay un olor gay ahí es frustrante elegir a personas que no son gays para papeles gays mientras que el cantante Brandon Hilton escribió lo siguiente wow Disney no pudo encontrar a ningún gay en Hollywood para interpretar al primer personaje abiertamente gay en su nueva película no me malinterpretes Jack Whitehall es lindo pero es hetero este es un gran problema en Hollywood dejen que los actores homosexuales interpreten papeles homosexuales por su parte Whitehall admitió en una entrevista para Slashfilm que hacer esta escena que es la más íntima de su personaje donde se abre con Frank y le cuenta de su pasado y el por qué no se ha casado lo puso muy nervioso porque realmente quería hacerlo bien especialmente porque se trata de un personaje secundario que logra tener su propio espacio ya que generalmente este tipo de personajes en películas de acción son unidimensionales y nunca logra saber mucho de ellos próxima no existe como tal todas las escenas donde aparece ese precioso jaguar fueron creadas con CGI y en realidad era un actor el que portaba el traje e interactuaba con los personajes una experiencia que Jack Whitehall describió como inusual ya que pasó una gran parte de la película acariciando a un hombre en realidad antes de formar parte de esta producción Edgar Ramírez que le dio vida a guirre nunca antes había tomado el paseo del junglo cruz de hecho lo tomó hace muy poco por primera vez junto a toda su familia y admitió que lo disfruto mucho con todos sus chistes tontos para su personaje tan elaborado no llevó prostéticos maquillaje y tampoco se utilizaron serpientes reales afortunadamente para el actor ya que todo fue creado con CGI y es que Ramírez confesó en una entrevista que le aterran las serpientes pues creció en un lugar donde se llegó a topar con varias y aunque nunca lo mordieron si está un poco traumatizado con ellas algo interesante de las escenas donde aparece a guirre con sus compinches es que en el idioma original hablaron en español y estas escenas no fueron subtituladas cabe mencionar que todos los actores que aparecen en estas escenas incluido el director de esta película también hablan español inicialmente probaron hacer esta escena tanto en inglés como en español pero se fueron por el español porque se sintió más natural de esta manera entre ramírez le contó a cinema blen que la razón por la cual no la subtitularon fue para hacer sentir a la audiencia que estaban tomando un viaje a un mundo lleno de misterio y fantasía y al hacerlo en otro idioma pues aumentaba mucho más el misterio en un principio en hilo el personaje de paul y amari no tenían nada de especial de hecho cuando lo invitaron le pidieron que hiciera algo con el personaje y el actor lo construyó desde cero fue su idea hacerlo tan caricaturizado incluso lo primero que propuso fue que su persona que tuviera un mono que extendiera sus puros pues estos se encuentran literalmente por todo el pueblo pero como disney tiene prohibido los puros desde hace varios años en sus cintas pues la idea fue descartada y el mono fue cambiado por una cacatúa llamada rosita ya que los monos son muy difíciles de tratar el actor se enamoró tanto del ave que pensó seriamente en adoptarla pero desistió de la idea cuando se enteró de todos los cuidados que conlleva ahora pensándolo bien será que rosita es una referencia al personaje del parque de atracciones que no sólo aparece en el jungle cruise sino que también en enchanted ticket room donde era una de las aves coristas o será que es la mismísima de los parques te imaginas tomar el paseo del jungle cruise en disneyland y que tus capitanes sean nada más y nada menos que dwayne johnson y emily blunt pues eso fue lo que hicieron estos dos como parte promocional de la cinta los afortunados pasajeros pasaron un muy buen momento no sólo por la compañía sino porque durante el tour los actores se vieron obligados a contar algunas cosas bastante vergonzosas que jack whitehall les dictaba por auriculares la primera escena donde aparece el personaje de dwayne johnson está lleno de chistes creados con jugos de palabras un poco absurdos pero están ahí porque son un elemento tomado directamente de la atracción de disney ya que todo este juego de palabras es parte de la experiencia de tomar este paseo el actor admitió que disfruto mucho hacer estas escenas pues se reía de sus propios chistes e incluso confesó que sus personajes eran muy parecidos a los actores ya que mientras whitehall los disfrutaba emily en realidad los odiaba igual que lily de hecho este primer recorrido que frank le da a los turistas es muy similar a lo que se vive en la atracción de disney por ejemplo lo de la octava maravilla y la parte trasera del agua es una línea que nunca falta en estos recorridos la boa y el hipopótamo falso que frank ahuyenta y que son uno de sus tantos trucos por volver el viaje más atractivo también son parte de la atracción de disney todos los hipopótamos tampoco son reales pero son animatrónicos por lo tanto son más parecidos a los reales que el intento de frank de hecho la niña a la que no deja hablar está por mencionar que los hipopótamos no viven en esa zona sino que son de áfrica y es muy raro que estén ahí aunque cabe señalar que esto no es tan descabellado ya que actualmente hay como 90 hipopótamos en el río magdalena en colombia de los cuales sólo tres fueron traídos por pablo escobar en 1980 para su zoológico personal pero hoy en día pues se han multiplicado pero una cosa que sí es real del recorrido de frank aunque no lo parezca son los delfines rosas de hecho estos delfines de agua dulce son originarios del amazonas y lily se refiere a ellos con su nombre científico que es inia geofrensis tristemente estos animales actualmente están en peligro de extinción y una cosa fascinante de ellos es que su capacidad cerebral es 40 por ciento mayor al de los humanos incluso esta criatura está rodeada de mitos el que dice frank sobre mirarlos a los ojos es uno de ellos pero el más famoso según la tradición amazónica es que este tipo de delfín es una criatura mágica que adopta la forma humana durante la luna llena y seduce a las mujeres para llevarlas al fondo del río y algunas hasta terminan embarazadas de hecho a las mujeres que están esperando un hijo y no tienen pareja se dicen que las embarazó el voto que es otra manera como llaman a este delfín emily blonde y duane johnson tuvieron la libertad de improvisar en varias escenas pero hubo una en particular que rebasó el tono de la cinta y fue eliminada esta escena se supone que se vería cuando lily le saca la espada y tenía muchas insinuaciones con un sentido de humor un poco sucio que iba a dirigir a los adultos pero obviamente por disney al final fue cortada al principio de la película cuando mcgregor está en audiencia menciona que solicita acceso a la antigua punta de flecha descubierta por el doctor albert falls este personaje es parte del paseo en la atracción de disney y aunque no aparece precisamente si mencionan su nombre cuando dicen que descubrió switzer falls o sea la parte trasera del agua y por eso lleva su nombre en su honor en la atracción de disney sam es representado por un hombre mientras que en la cinta es representada por una mujer que la película menciona que ella trabaja con frank que todo se trata de una producción incluso menciona que este la hace utilizar trajes ridículos me imagino que estas líneas fueron puestas ahí para minorar un poco la polémica que el personaje levantó en los parques por si no lo saben trader sam fue uno de los parteaguas para que la atracción fuera renovada a principios de este año ya que era considerado una caricatura racista y el animatrónico fue removido del recorrido pero no fue el único que quitaron pues modificaron varias cosas que resultaban controversiales y representaciones negativas de pueblos nativos por ejemplo reemplazaron a los hombres que estaban subidos a un árbol intentando escapar de las criaturas salvajes ya que anteriormente eran hombres de color y ahora los exploradores que vemos son de distintas culturas y hasta hay mujeres en el grupo también fue eliminada la escena donde hay una ceremonia celebrada por una tribu esta fue reemplazada por un grupo de chimpancés arriba de un bote que se hunde y el grupo que solía atacar a los botes también fue reemplazado por unos chimpancés que están saqueando cajas el paseo cerraba precisamente con trader sam y ahora hay una tienda de recuerdos también siendo saqueada por monos esta versión actualizada fue abierta al público pocas semanas antes del estreno de esta película el hecho de que al final lily le dé el único pétalo del alcohol sagrado a frank hace que éste se libera de la maldición que adquirió hace cientos de años y ahora no sólo es un mortal más sino que finalmente puede dejar la jungla e ir a cualquier parte del mundo pero como estos dos se han enamorado ambos se van al reino unido a hacer una vida juntos bueno mejor dicho los tres porque obviamente próxima también se va con ellos a la ciudad a empezar una nueva vida que seguramente va a ser muy interesante de ver sobre todo para averiguar lo que hará lily con su investigación luego de que obtuvo un nuevo pétalo con el último rayo de luz de luna de entrada ya vimos que finalmente la sociedad está reconociendo sus méritos y ahora sí creen su teoría sobre el árbol sin embargo ahora es ella quien lo rechaza y bien merecido que lo tienen o será que ahora viajarán otros ríos para descubrir nuevas cosas y tendrán más aventuras porque déjenme les cuento que en la atracción de disney el recorrido te lleva por ríos de distintas partes del mundo así que tomando en cuenta la historia que aún podrían contar y la buenísima química que hubo entre blunt y la roca no me extrañaría para nada que estén pensando en una secuela especialmente porque desde que estaban desarrollando esta película estaban buscando que se convirtiera en una franquicia como piratas del caribe pero bueno de momento el estudio aún no ha confirmado nada cuéntame en los comentarios si creen que esta película está a la altura de piratas del caribe y si les gustaría que se convirtiera en una saga por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es mariana nos vemos en el próximo pop carnes